esto es lo real maravilloso seguimos ya que estamos en esta vuelta de la revolución voy a continuar dándote por donde no te gusta al final ustedes me caen bien por eso los maltratos ustedes saben lo que son viviendas de tipo 4 de tipología 4 con eso es lo que le están resolviendo la gente en Pinal de Río a los afectados del huracán yo no sé, se está usando mucho en las noticias de ellos el término tipología 4 es un tipo de construcción de vivienda que no sé cómo es la vuelta yo te voy a poner aquí la imagen de reportaje, este reportaje que ellos te van a poner te voy a poner un reportaje de la televisión oficial cubana por supuesto te van a hablar de lo real maravilloso y de cómo, tú sabes cómo se ponen ellos yo te voy a poner el reportaje primero sin música, sin sonido ninguno a pantalla entera para que tú veas para que tú veas lo que tú puedas ver en el reportaje porque si te pongo el reportaje ya con la periodista hablando por increíble que te parezca no, 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 no no vas a entender no vas a entender porque lo que te dice es que eso todo es estudiado periodista te dice porque quizás te ponen hasta una musiquita abajo y te enredan no, tienes que ver mira al pueblo de Cuba mira, 63 años después de revolución esta es la revolución cubana pero bueno ahora pasó un huracán si no llega a pasar un huracán por Pinar de Río entonces esto parece ser la tipología de cuatro de las casas si no llega a pasar un huracán por ahí pero bueno, ahí está una tenemos una casa en el reportaje una casa ahí está ahí llegó la revolución y mira la revolución eso es lo que le está haciendo la gente viste no también el entorno míralo todo alrededor mira la gente eso es Cuba esa es la mayoría la mayor parte de Cuba caballero en el campo de Cuba vive gente y vive gente que tiene que vivir en mejores condiciones porque es la gente que produce comida la gente que siembra comida en Cuba son los que peores están mira, llegó la revolución ahí está y comparado con lo que tenía mira unas paredes de bloques y ahora cuando nos expliquen tú vas a ver que tú vas a ver tuvo que pasarle un huracán si no le llega a pasar ese huracán ahora papo vamos para vamos a escuchar la obra revolucionaria en un área aledaña Ciudad Sandino Próspera Rosario Rodríguez Hernández a quien cariñosamente no oye cómo se llama la señora Próspera se la cogió la revolución en el 59 a quien cariñosamente nombran Rosy ve cómo se levanta su vivienda tipología 4 en condiciones adversas vive y con musicona con copyright y todo esa pila de cosas fijo pero viste cómo es la vuelta cómo le ponen música y cómo le ponen pam 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 ya ya cuando te pongan esta imagen con aquella otra es la gloria pero es que la gloria la gloria es 64 años no pero finalmente sí pero ve acá y el tiempo que esta persona estuvo viviendo en estas condiciones no cuenta o sea esto es ahora que llegó la periodista a ella aquí ahora vamos a ver el fenómeno hace cerca de 5 años en una facilidad temporal de ahí que la alegría la embarga por esto me contenta con los trabajadores que trabajan todos los días bien corrido porque antes no podían trabajar corrido trabajan sábado y domingo y cómo ves que va quedando todo todo de lo más bien mucho mejor que lo que tengo me gusta mucho la forma de la casa muy bonito pero claro y yo me alegro porque estas cosas hacen falta pero caballero que esto hace falta yo no es que sería descabellado totalmente oponerse a esto esto hace falta hay que hacerse y hay que ayudar a todas las personas que están en esa situación 64 años llevan haciendo propaganda con esto entonces están haciendo casa por casa para hacer un reportaje a cada casa para decirme continuamente que están ganando y que van y que están puestos y que están trabajando y que no abandonan a nadie son un fracaso y son un caos hay gente que vive 65 años esperando que llegue el delegado ese es el resultado de la revolución que hay gente que tiene que esperar 65 años tienes que esperar tu reportaje tienes que marcar en la cola de los reportajes esta es la revolución cubana por eso hay que ver las tallas sin que te hablen los periodistas sin escuchar musiquita emocional ni incidente por debajo para que entiendas esto es Cuba y nada y a lo mejor llegas allí y la mujer te dice no yo estoy esperando que la revolución venga lo que pasa es que la revolución está muy ocupada porque los guajiros todavía son tan buena gente que de verdad los guajiros son tan nobles que en serio son del campo y eso es del campo más menos nobles pero los guajiros del campo son nobles y hay muchos que llegan y te dicen no es que la revolución está muy ocupada por eso si al menos los americanos le dieran un chance ahí a Yascanet para que pudiera pensar en los problemas del campo el guajiro pero es que imagínate los americanos y todo el tiempo Yascanet tiene que estar ocupado en ese tema ahí de los americanos y no puede mirar para aquí abajo la brigada de construcción civil del municipio de Sandino ejecuta la obra la obra que está ejecutando la brigada es sin cemento sin arena ni nada periodista me quieres matar con el dato pero aquí está Chucho del Chucho que es un elemento antisocial a mí me han dicho trajiversador que soy muy detallista eso es algo que me gusta y uno de los detalles del detallista es que el reportaje es lo mismo si hay alguien que consume el periodismo cubano es mua y como mua está saturado el periodismo cubano yo a veces yo a veces escuchándolos nada más y a mí me imagino las imágenes de los reportajes te lo juro esta es una de esas imágenes que yo le digo a ustedes que por qué le hacen eso a las personas adultas a ver y quiénes son los albañiles aquí está Juanito y Pancho que sabían que venía la prensa ok y qué hacen bueno ahora mismo no tenemos cemento ni arena ni nada pero cojan cojan el metro cojan el metro y miren a ver inventen algo y a ver los que están trabajando y ahí están Juanito y Pancho midiendo las tablas que ya están puestas midiendo la tabla que ya está clavada midiendo la tabla que ya está fija porque hay que disimular hay que hacer que está clavada saca la escalera saca la escalera cumplir el compromiso y ponla ahí mira pon la escalera en su lugar antes del cierre del año mira mira ahí no hay cemento ahí no hay estamos en el encofrado es que estamos en la parte hoy tocó el día el encofrado pero bueno pero ahí está ahí está mediado de noviembre viene faltando un promedio de 170 tablas no está fíjate y ya ya tienen a la mujer agradeciendo ya tienen a la mujer diciéndole que linda está la casa y que no sé qué más pero fíjate hay 170 tablas que todavía no se saben por dónde están y tú veras la lista sigue ve viene faltando la fosa y por qué no le voy no, espérate si la periodista no lo hace lo voy a hacer yo vamos amigo te voy a ayudar porque la periodista tiene que ponerse para esto qué cosa es si la periodista no lo hace yo lo voy a hacer cómo le pongo a esta persona música así que el noticiero le tiene el noticiero ahí está esto se comenzó mediados de noviembre viene faltando un promedio de 170 tablas viene faltando la fosa y el piso ya para terminarla hemos hecho el baño de placa que le quedaba muy bueno entonces estamos bajados con el lío de la meseta que le va a quedar muy buena y ya viste viste que todo es la música viste que todo es la música que tú le pongas abajo a la noticia escucha 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 esta casa está casi ya mira esto está ya listo porque faltas una bobería falta el piso falta una fosa faltan 170 tablas pero si te pones pero si consideras lo que ya se ha puesto ya esto está casi esto se comenzó mediados de noviembre viene faltando un promedio de 170 tablas viene faltando la fosa y el piso ya para terminarla hemos hecho el baño de placa que le quedaba muy bueno entonces estamos fajados con el lío de la meseta que le va a quedar muy buena y yo que me alegro y y ya y esperar por el piso y las tablas ya la cubierta está muy buena ya se la terminamos el seguimiento técnico ahora una cosa que yo quisiera hablar con la señora afectada o sea esa señora no va a ver esta directa pero para fingir a esta a esta señora mire señora en caso de que usted sea una persona íntegra a la revolución y socialista y comunista y todo eso le voy a explicar justamente como el comunismo fíjate te voy a explicar a la señora deja poner aquí la señora que lamentablemente está pasando por esta situación aquí está mira ella me mira con esa cara a mí las personas me abren me parten el alma los que me conocen personal lo saben pero fíjate como es la vuelta porque tú sabes que a mí me gusta ver las cosas diferentes yo vengo aquí y te digo y yo te digo mira y tú dices querido señora a lo mejor fíjate estoy suponiendo usted es una persona digamos íntegra a la revolución usted bueno está agradecida por la revolución finalmente llegó y la está ayudando lo cual es bueno y esto le haría falta no se sabe la cantidad de gente que le hace falta este tipo de de ayuda y tarde de hecho es tan tarde pero bueno señora a lo mejor la señora es muy revolucionaria y socialismo venga socialismo y comunismo venga comunismo no lo sabemos aquí no sé si hay alguien en el chat que conozca a la señora yo no la conozco no puedo decir lo voy diciendo supuestamente lo que quiero exponer lo que quiero exponer es como incluso para los más revolucionarios y las personas en Cuba que más quisieran el socialismo y el comunismo porque al final eso es desear algo una ideología que sea porque al final eso no se come no te sirve para vestir etc etc pero a usted los más revolucionarios los más socialistas y dentro de ellos los más necesitados fíjate porque hay gente que puede ser muy socialista muy comunista muy revolucionario y no ser una persona afectada ni vulnerable pero los más vulnerables que son revolucionarios socialistas y todo eso el mayor responsable de que tú estés en esa situación tanto tiempo es justamente el socialismo estatal cubano el comunismo revolucionario cubano le voy a explicar por qué la revolución cubana el estado estatal socialista como implementa la cuestión esta del camino al comunismo y la colectivización y el fascismo y todas estas cuestiones de controlar al final a todo el pueblo y tener el control centralizado o sea todo el poder centralizado en un partido un movimiento una persona esto trae como consecuencias de que esa persona ese sistema esa revolución esos compañeritos que usted ha visto ahí la vida entera trabajando esforzándose por el pueblo cubano pues se demora en tanto en llegar a asistir a una persona como ella o a una persona como la que me pueda estar escuchando y es muy revolucionaria y es vulnerable y tiene una situación económica brutal ok la revolución es responsable de eso ¿por qué? porque como la revolución se hizo cargo de todo y dice que todo el mundo tiene que estar solamente esperando a su autorización y a sus materiales y a sus decisiones pues ella es una sola para todo el mundo sin embargo si esa gente que llegaron al poder hablaran de libertad y de prosperidad para nosotros dentro de Cuba bueno hay personas que todos sabemos que son capaces de buscarse el bloque el ladrillo la tabla construye su casa y esa persona no necesita del Estado o sea si el Estado este año tiene materiales para construir tres casas y hay cuatro personas afectadas y hay dos personas que pueden buscarse los materiales ellos solos mira esto me sobran materiales de una casa porque le harían falta materiales solamente a dos personas a usted que es vulnerable que tiene una situación económica pero porque la gente que pudiera tener una economía mejor yo tengo que obligarlo por sistema a estar vulnerable a estar esperando por mis materiales y entonces después a mí no me alcanza viste que la gente más pobre y más revolucionaria de Cuba están en la situación en la que están por culpa responsabilidad incapacidad inhabilidad ineptitud incompetencia de la revolución el Estado Estatal Socialista lo que crea que ustedes tengan en mente lo que quiera que ustedes tengan en mente como control ahí como que sea figura directiva no sé el socialismo es un fracaso y el comunismo y todas estas cosas de colectividad todas estas cosas de tener control de todo que un país no se dirige desde una oficina no sean subnormales en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana Chúpate esa manga Ciberclaria